Y bueno, la cosa es que los sueños sí se hacen realidad. Por ejemplo, en mi caso, desde muy niña, siempre había soñado con ser artista, con ser cantante y bailarina. Entonces me dije, obvio, ese sueño no se puede quedar en sueño, se tiene que convertir en un plan. Así que me dije, ¿qué necesito para ser una artista? Entonces estudié danza y música en la universidad y luego mi plan se convirtió en un objetivo. Y ahora, después de mucho esfuerzo, ese objetivo se está cumpliendo porque acabo de sacar mi primera canción. ¡Me quiero morir! Es un súper reggaetón que habla sobre la familia y sobre el hecho de que a veces uno se puede sentir solo en casa, pero en realidad no está sola, no está solo. Así que te invito a que la escuches porque esta canción está hecha con mucho amor para ti. Y recuerda que tú también puedes cumplir tus sueños, vuélvele un plan y luego un objetivo y ya.